Música Para nosotros es una inmensa alegría teneros acá y ustedes son los que nos han acompañado a nosotros en este gran proyecto que para nosotros tiene muchas, pero muchas expectativas. La universidad forma parte de una red de universidades y el objetivo de ser parte de esa red es que la educación superior sea más accesible a todos, es decir, democratizar la educación. Cada uno de nosotros los profesores diseñamos, digamos, esos contenidos los diseñamos con todos los estándares, de tal forma que cuando nosotros estamos virtualizando, yo me imagino qué ideas pueden surgir mientras ustedes están resolviendo un ejercicio. Música Mi nombre es Verónica Trejo, vengo de San Salvador. Mi experiencia en la movilidad virtual ha sido inolvidable ya que yo puedo hacer mis horarios, puedo interactuar con mis compañeros, hacer mis tareas en grupo. La plataforma la han hecho adecuada para que uno pueda realizar todos los ejercicios con más facilidad. Hay que aprovechar el tiempo y las oportunidades ya que ahora es una excusa decir que no se puede estudiar porque ahora en línea uno puede trabajar y estudiar. Incomparable porque aparte de poder trabajar y poder hacer mis cosas, yo puedo estudiar desde el caso, desde mi trabajo. Mi nombre es Irma Yamilet González de Burgo, vengo de Temorazán, San Francisco Gotera. Fíjese que ha sido una bonita experiencia, ya llevo segundo ciclo y la verdad que es algo que yo tenía deseo estudiar virtual porque me hacía más fácil por mi trabajo. Siempre hay un pretexto para decir no puedo estudiar y esta modalidad virtual lo puede hacer en cualquier momento, lo puedo hacer desde mi trabajo, en mi hora de receso, lo puedo hacer al llegar a mi casa. Igual se puede hacer en cualquier momento que sea, de noche o de mañana, los fines de semana, uno hace su tiempo.